Hola, hola, ya vine. Bien, vamos a ver si se logran conectar. Les tengo la sorpresota. Les voy a pedir a todos ustedes, hermosos seguidores. Buenas noches, Itzel. Hola, ¿qué tal, Germán? Muy buenas noches. Les voy a pedir un gran, gran y enorme favor. Vayan y avisen a todos sus contactos. Vayan y díganles, Itzel Ramir está en vivo. ¡Wow! No se crean. No, sí, sí, vayan. Avisen, chicos. Les tengo una sorpresa. El día de hoy vamos a estar transmitiendo en un lugar muy, muy padre. Ya me voy a bajar, chicos, nada más que estoy aquí dando el último toquecito. Dice, buenas noches, con cuidado. Claro, claro, claro que sí, eso es lo que vamos a procurar. Va. Estoy quitando ya cargadores. Estoy quitando ya todo. Para, pues, tal cual, irnos a esta transmisión. Me bajo. Ya me voy a bajar, chicos. Va. Vámonos. ¿Y qué dijeron? Pues, Itzel ya nos dejó sin transmisión. Pues, no. No, 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 no. Voy a irle caminando. Para que sepan el tipo de lugar en el que andamos el día de hoy. Dice, Pancha, hola, buenas noches. Saludos a todos. Dice, Revolución Paranormal. Mucha suerte en tu directo. Gracias, Revolución Paranormal. Gracias. Bueno, pues, ahí les va. En esta noche, ya a madrugada, nos encontramos en un lugar que obviamente, como pueden escuchar el ruido, estamos dentro de las instalaciones de ferrocarriles. Es un lugar, obviamente, como lo pueden ver. ¿Sí se escucha bien? ¿O se escucha mucho aire? Hola, Itzel. Ya venimos, mi esposa Ruth. Y... Ok, perfecto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Estamos dentro de las instalaciones de un ferrocarril. Esta locación, chicos, se las teníamos preparada para otro fin de semana. Pero... Pues, debido al clima, el día de hoy no pudimos hacer una transmisión para todos ustedes, ya que estaba muy... ¿Sí me escuchan bien o se escuchan mucho ruido? Quisiera que me hicieran mención De cómo me están escuchando Ok Antonio, muchas gracias Nada más espero a mi compañero Manuel Chico ¿Se imagina La cantidad de cosas Que pudieron suceder Arriba de este lugar O no arriba Sino cuántas cosas Cuántas personas No perdieron la vida Con este equipo Con este tren Me quedo callada Porque en uno de los vagones Escuché ruido De verdad Yo dije ¿Cómo los voy a dejar sin transmisión? Va a ser imposible que los deje Sin esa transmisión Y pues bueno Por esos motivos Me vine inmediatamente Hacia este lugar Un saludo Y ya está Y ya está Un saludo Y ya está Un saludo Dice, se escucha como golpean un vagón Dentro Si, es lo que ahorita les comentaba yo Que en ese vagón se escucha como lo golpean Más, sin embargo Ay, Dios Sin embargo, me atrevería yo a decir Que Es este Alguna persona Ahí está Dice Esperen Dice Dice Anoche me desvelé mucho contigo Itzel Si, yo se que Bueno Les hemos dado directos pues ya un poco tarde Pero recuerden que Lo hago Ya que comentan que No maestro ya de hecho ya voy con Manuel Este, ya que comentan que altas horas de la noche esconde más evidencias paranormal Entonces pues bueno Yo ando en busca de todo esto de lo paranormal Así que esto incluye que esto incluye venir a altas horas de la noche Así sabiendo que es riesgoso Si, vamos Vamos porque pues nos podemos encontrar con cualquier cosa Desde un vivo Hasta un muerto No, pues de hecho si No, pues de hecho si muerto ya no quiero tocar el tema Por aquí Manuel ya está Prendiendo Oye, ¿sabes qué? Si hay Si hay actividad De hecho en el vagón de atrás Me gustaría ir Ahorita sabes que Nos vamos a ir a ese Y nos vamos a subir a uno de esos Arriba de ahí Vamos a prender el Speedy Box Pues para ver que es lo que logramos detectar Va Vamos Vamos para allá Eh Vamos para allá Vamos una vez Yo creo que vamos a empezar por acá Va Les voy a hacer cambio Saludos desde Zacatecas Gracias Estrella Juntos siempre Sebastián Hola Manuel Sebastián Dice hola Manuel Eh ¿Te parece si lo prendemos ahí adentro? Ok De hecho desde que llegamos chicos De verdad Está viendo gran acidad Aquí Yo me imaginé que no Yo decía Ay Dios Yo decía No, no tengo Venga Vamos Pero sí Va Vamos a meternos chicos Vamos 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 Es un lugar demasiado antiguo Sí La gran historia que tiene Vale Ok Sí Vamos primero entonces allá En lo que viene en la cabrilla Sin antes déjenme agradecer Sí Déjenme les agradezco A Felipe Felipe Escobar Muchas gracias Felipe Muchas gracias por darnos la oportunidad Ahorita Espontáneamente De De venir Y lo llamo espontáneamente chicos Pues debido a que Les repito No tenía pensado Pues ya realizar Alguna transmisión El día de hoy Debido Al clima Pero pues sin embargo Pues bueno Y ahí viene Dice buenas noches A ver Creo yo Ya son días No chicos A ver Déjenme cambio otra vez Ahí estamos A veces me asusta más Esa bocina Ahora sí Tengimos la bocina Buenas noches Itzel Saludines Desde Ciudad de México Buenas noches A todos Los seguidores Gracias ¿A dónde están? Estamos Dentro de las instalaciones De Pues es un ferrocarril Pues sí Literalmente Es el ferrocarril Dice Javier Muchas veces Lo que no se planea Sale mejor De hecho Sí Por eso Yo les digo Chicos Ahorita Quiero agradecer De verdad Mucho A Felipe Gracias Felipe Por darnos la oportunidad De hacer En esta noche La transmisión Aquí Les repito Ah Dice que no nos Espante Porque traía audífonos Es que miren Si me lo quito No me van a oír De rato Entonces Pues bueno Vamos a hacer Todo lo posible Por favor Chicos Ayúdenme A compartir De verdad Esta es una Esta es una Locación Muy padre Necesito que por favor Me ayuden a compartir Debido que La actividad Aquí Si va a estar Padre Si hay evidencia Obviamente Pero por favor Ayúdenme a compartir Ay es mi cabello Yo dije ¿Quién es? Es mi cabello Por favor Ayúdenme Y es muy importante Recuerden que Yo no voy a avanzar Si ustedes no me lo permiten Se ven sombras Pasar Pensé lo mismo Necro Pero creo que es mi cabello Mira Creo Y si no Pues bueno Ya nada más Espero a Manuel Chicos Dice Tete Moreno ¿Estás sola? No, no, no El día de hoy No vengo sola Vengo con Manuel Alvarado Hoy viene Él acompañándonos Muchas gracias amigo Ponerlo en mi muro Que no se te olvide Ok A ver Yo decía Con el ¿Qué? Es que Ahora traigo Manos libres Chicos Porque si los dejo Así Muchos me decían Es que no te oímos Y yo decía Rayos Bueno Pues yo nomás Espero este Manuel De verdad Que fue algo Bien espontáneo Repito Repito Algo espontáneo Algo espontáneo No, de verdad Es algo Bien improvisado De verdad Chicos Si ustedes vieran En qué fachas Vengo Bueno Siempre Pero vamos Ahorita vengo Hasta en pijama Yo nomás dije Agarro mi bolsa Agarro el estabilizador Y mi celular Algunas dos Que tres lámparas Y vámonos No me traje más De verdad Así que bueno Ya nomás que venga Manos Alejandra Wilson Dice Muestran a Manuel Para conocer Ahorita viene Alejandra Ahorita viene Dice Acuérdate que buscamos muertos Últimamente no salen No No Ya no quiero saber Nada de muertos Imagínense Si al rato Me ven Que yo Encuentro Puros Manuel Ya dame El speedy box Imagínense Imagínense Después van a decir Que yo soy Una asesina En serio Oye Pasa para que saludes Hola Buenas noches Aquí estamos Ahora de nuevo Así que En otra locación Y compártanos Y Capturen lo que logren ver Algo que nosotros no podemos ver Ustedes Captúrenlo Va que va Pues ya les dijo Manuel Este Ya les dijo Ahorita Oye Me da risa Que los saludas Los saludas así Y dicen Una mano negra Pues es que Bueno El felipín Nos dijo Nada más Ayúdenme A mover este Pues obviamente Yo no voy a andar Haciendo eso ¿Verdad? Cuenta la historia De ese lugar Ok Chicos Ya les comenté Para todos los que vienen llegando Estamos en un lugar Dentro de una estación De tren Es las vías No, no son las vías Es el ferrocarril De tren Si Estaciones de trenes Obviamente Aquí está Todo lo que tiene que ver Con las vías del tren Pues todo Literalmente Todo Pero esta es una parte Más antigua Si, esta es la más antigua Déjenmelo De aquel lado Están de aquel lado Dice Alejandra Wilson Hola Manuel Ay Dios Otra vez Ay Dios mío ¿Por qué los asustos Así tan feo? Me paso de lanza ¿Verdad? Vámonos Ya no hay que hacerlos Esperar tanto Ya los que estamos Chicos Esperamos que esto suba De verdad Yo sé que ya es tarde ¿Mande? Yo sé que ya es tarde Pero de verdad Vale la pena compartir Mira aquí Aquí sabes que Mano En la parte de allá De aquel lado Aquí Veo a alguien Alguien Ahorita Desde que llegué Dije Allí a alguien ¿Mande? Oíste lo que me escucho Buenas noches Buenas noches Yo creo que lo prendemos Arriba En este lugar Donde estamos Es la parte Más antigua Que hay chicos Recuerden que Por lo regular Trato De dirigirme A ver De dirigirme A los lugares Con más antigüedad Ya que son ¿Mande? Sí Pero ¿Cómo lo vemos Por allá No? No Ajá Ajá ¿Qué es eso, chicos? ¿Estás por acá? Bueno, ahí voy. ¡Ay, Dios! Está lleno de hierbas. Está lleno de hierbas. Está lleno de hierbas. A ver, chicos, yo les voy a dejar ahí. En lo que me subo. ¿Va? No, no es en lo que me subo. ¡Esperen! No, no, no! No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Eres una mujer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Me voy a quedar callada. 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 En este vagón, chicos, la actividad está fuerte. Hay mucho, hay una energía. La cual, vamos, esta energía me causó inmediatamente, siento mucha necesidad de llorar. Me siento muy triste. Sí, me voy a remitir ahorita. Sí, me voy a remitir porque tengo que hacer algo ahí. Tengo que hacer algo ahí, chicos. Realmente, si vieran, ustedes sintieran qué cambio se siente aquí arriba, es bastante, bastante el cambio. En lo personal, a veces, siento, al momento de yo estar en un lugar así, siento, como que se me comprimen. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? que van a haber pasado uy escucho que no era pero no es traje vamos ahorita venimos si chicos ah el momento está bien flojo aquí está bien flojo es por la lluvia si cuidado es por la lluvia es por la lluvia El Luciano, de verdad, te juro que vi otra persona y dije, ¿quién es ese que está parado ahí? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién eres? Hablamos claro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Me puedes decir otra vez quién eres? No te entendí, por favor. ¿Tú tienes mucha energía de dónde agarrarte? ¿Energía te sobra? ¿Eres una mujer la que está aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué no me quieres decir cómo te llamas? A ver, voy de nuevo para allá. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es una prueba de que en verdad estás aquí, ¿te molesta que esté yo aquí?, ¿te molesta nuestra presencia aquí? ¿Quieres que me vaya? ¿Sí o no? ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Dónde estás? Uy, 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 apágalo, 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 apágalo. ¿Escuchan amaitos? ¿Verdad? 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 Manuel, ¿sabes qué? ¿Mande? Es acá. Sí. Pero es en este vagón. Es en el vagón que me subí. Es en este. Pero es en el Speedy Box, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no dejas en paz a esta mujer que la tienes aquí? Ella no te pertenece. ¿Por qué la tienes aquí? ¡Mande! Sí, soy yo. ¡Mande! ¿Por qué la tienes aquí contigo? Ella no te pertenece. ¡Mande! Yo te pido a ti energía, a ese hombre que está aquí. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Señor bendito. En esta hora y en esta noche, Padre bendito, Señor Jesucristo, yo te pido la oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús Cristo, por favor, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, Señor Jesucristo, para poder ayudar a este pequeño persona, el nombre de nuestro lugar, la palabra, Señor Jesucristo, por todas las ánimas benditas que están aquí, Señor Jesucristo, que tú eres bueno. Señor Jesucristo, por todas las ánimas bendito, Señor Jesucristo, por todas las ánimas benditas que están aquí, Señor Jesucristo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está? Ahí va. ¿Dónde está? Sí. No, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Tú me apacabas? Sí. ¿Tú me apacabas? ¿Tú me apacabas? Gracias por ver el video 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 No hay nadie Gracias por ver el video 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí Dice Ahorita de verdad Me causa Gracias por ver el video Sí, sí No, 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 no Mira, de hecho no me va a atacar No me va a atacar Porque no va a poder No va a poder No va a poder No va a poder Acá se vio algo Me estoy ilusinando Yo creo ya No sé, me parece como que se asomó algo Sí Dice, ten cuidado, Itcher, sí Es una falta de respeto entrar a un cementerio y grabar Bueno, yo lo veo de esta forma, Horacio Creo que si uno va, sí Uno va a un cementerio Obviamente un cementerio, estoy de acuerdo contigo Es un lugar en el cual se debe de estar con todo el debido respeto Pero sin embargo Creo yo que si uno Que si uno va en plan de juego En plan de morbo Obviamente ahí está más complicado Creo yo siempre al momento de entrar uno a algún lugar Siempre pido permiso Pido permiso antes de entrar al cementerio ¿Por qué? Porque a lo mejor desconozcas mucho o poquito, no lo sé Pero esas energías viven ahí Hay incluso una persona a la cual se le llama el velador del lugar Y bueno Yo en lo personal cuando entro pido permiso a esas energías A esas personas que están deambulando La otra Al momento yo de entrar No me gusta tomar las lápidas Fijas así Y cuando lo he hecho Es porque estoy consciente De la gran responsabilidad que puedo tener Al que alguno de los familiares lo vea Siempre me he mantenido en eso Estoy de acuerdo contigo, sí Pero por eso uno trata como de mantenerlo Con respeto No voy y brinco encima de las lápidas Jamás De hecho no me gusta ni siquiera pasar Está una lápida y tengo que pasar por encima No lo hago Prefiero rodear Dice Se mira alguien parado en la ventana de arriba Yo hace un momento la vi en esta En esta que está aquí Aquí la vi Pero bueno Pues bueno chicos Yo les agradezco mucho Que me hayan acompañado en esta tarde y anoche De verdad Pues muchas gracias Por ahí les pido una disculpa Manuel creo ya tomó esto Vamos de cuando voy a hacer una pequeña oración Yo voy a hacer esta oración A veces me agarro también el pelo Porque si de por sí Me veo toda Si yo la vi aquí chicos En esta En esta Ahí la vi Vamos Este Se me fue Gracias por haberme acompañado chicos Ah si decía que pido una disculpa Porque de verdad El día de hoy no iba a haber transmisión Esto fue algo improvisado Algo espontáneo Muchas gracias Felipe Yo sé que estás aquí viéndonos Muchas gracias Felipe Por darnos la oportunidad Y el acceso a este lugar Que está wow Sorprendente Era verídico lo que tú comentabas Era verdad Mis respetos para ti Porque tú lo manifestaste así Y tal cual así es Gracias de verdad por el acceso Este Y bueno Chicos yo me despido Yo vine Con ustedes Vengo en pijama Yo dije así Con todo y pijama me voy No importa Yo creo que Manuel ya me tomó ahorita Si Solo cumplirles Más que nada para Marisela dice Me agregan Ay perdón Dice me agregan A su otra página En Excel Claro Si 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 Ahí está Ahí está el enlace Ahorita A ver si Lunita Se los puede compartir Por favor Y esas casas Están abandonadas No 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 De hecho No están abandonadas Vienen Las personas Hay un negocio Por aquí Dice Termina la transmisión Y subo Ah ok perfecto Al terminar Esta transmisión Chicos Yo creo que ya Abro el carro Manuel Ya para irnos Eh de verdad Dame el otro Es que Está esto fuerte De verdad Eh No traigo sueño Claro Pero esto Esto siempre me pasa De verdad Las personas Que me conocen Ya en persona Saben que no puedo Entrar a un cementerio Eh Vamos Si no voy totalmente Protegida Porque de lo contrario Salgo así Así chicos Como que se me hubieran dado Eh Me hubieran dado Una buena correteada Corrido mil Kilómetros De kilómetros No sé Y pues bueno Muchas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado De verdad Pues sin duda alguna El día de mañana Tenemos que regresar A esta locación Para resolver Y poder dar Luz Para que esta persona Que está aquí Pueda trascender Muchas gracias Muchas gracias De verdad Dice Carlos ¿Puedo entrar al grupo? Claro que sí Carlos El grupo está abierto Para todas las personas Que gusten Eh Ahí son bien recibidos Todos Pasen Eh Agréguense Pueden compartir Capturas Pueden de todo Dice Mario Si te ves tensa Ah Te entendí mensa La bella durmiente Dice ¿Me puedes agregar Al grupo? Sí Claro Itzel Tengo una pregunta Ojalá y me la puedas Contestar Ah ok Perfecto Sí Sí Marisela Este Mándame mensaje Eh Ya sea Si lo quieres mandar Aquí a la página De Escalofriosex Mándalo aquí De lo contrario Te invito Eh Que me Mandes inbox Al Facebook Mío Estoy como Itzel Ramírez Tal cual Ahí aparezco Mi foto Así Pero bueno Así Este Pase Pasa Y me manda Así Inbox Dice Jaja El sentido Del humor De Itzel Es lo mejor Pues ya ¿Qué más puedo hacer Sebastián? Pues ya me Porrearon aquí Ya me quitaron Mi energía Ya Pues de modo Que yo también Le dé más poder En decir Ay No 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 vas a poder Conmigo Ok Gracias a todos De verdad Muchas gracias Yo ya me voy Chicos Yo necesito Hacerme ahorita Ya algo Porque me siento Ya muy cansada Así que sale Pues cuídense Mucho Nos vemos Más de rato No Más de rato No Eh No Más de rato ¿A qué hora son? Ya de veras Perdí la noción El tiempo Una y media Una y media No inventen Una y media Una y media Una y media Una y media ¿Me puedes agregar mensaje, please? Eh Ay Alicia Alicia ¿Cómo? ¿Quieres que te mande mensaje? Gracias Revolución Paranormal Muchas gracias De verdad A ustedes Por el apoyo Que nos están dando A la página De Escalofrío Six Muchas gracias A todos Las páginas Que están Tratando Vamos De apoyarnos Día a día En estas transmisiones Muchas gracias Pues yo ya me voy Dicen que el que mucho se despide Es porque pocas ganas Tienen de irse Y pues yo creo que sí Sale pues Cuídenseme mucho Dios los bendiga Y nos vemos Más de rato En esta próxima transmisión De hoy dominguito En este lugar Tenemos un asunto pendiente Sale pues Cuídense mucho Nos vemos Bye bye Cuídense mucho Pórtense bien Dice Giovanna Te ves como que no has dormido En tres días De cansada No pues que así termino De verdad Cuando hay Demasiada energía Cuando hay energía Así Cuando yo sé que pasa algo Así termino O sea que Así va a ser mi cara Cuando así Exista algo Así va a ser Bueno y ahora sí Yo me despido Bye Si no que me quedo otro rato Cuídense Nos vemos Bye bye Buenas noches Todos Buenas noches Gracias.